Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita No te vayas hoy Y el día menos pensado, yo me iré hacia el otro lado Solo para estar con vos y escuchar tu voz No me olvides nunca dijo, un día le encuentre escrito, tatuado el corazón